Los beneficios de la miel para la salud son conocidos desde miles de años, estimula las papilas gustativas, es un antiséptico antioxidante, cura la conjuntivitis ocular, quita el mal aliento y combate la artritis, el acné y las infecciones. Su consumo calma rápidamente la tos y contribuye al tratamiento de resfriados, pero en niños menores de un año se recomienda no utilizarla porque les podría causar botulismo, una enfermedad que paraliza los músculos.